Entonces vamos a continuar con la siguiente sección, comparador, codificador y decodificador. Algunos de estos elementos ya los vimos por ahí en Logisim, incluso tarea con esto. Pero bueno, el circuito como tal, cómo funciona y cómo se utiliza en Multisim. ¿No? Ok. El comparador es un circuito que tiene dos entradas, toma dos números, A y B. Y a la salida nos da la relación entre A y B como A mayor que B, A igual a B o A menor que B. Son las tres posibilidades que existen. Ahora no podemos tener algo diferente. Ok. Entonces la función básica del comparador, comparo las magnitudes de dos cantidades para determinar su relación. En su forma más sencilla determina si dos números son iguales. De las tres, la más sencilla es determinar la igualdad. La igualdad se puede determinar por medio de compuertas EXOR. Como recordamos por ahí estas, si dieran iguales nos daba un número y si eran diferentes nos daba otro. De hecho da uno si son diferentes y cero si son iguales. Entonces por medio de una EXOR entre cada par de bits, son los menos significativos, sería el más significativo. Un inversor y una compuerta AND, esto nos indica si A es igual a A. Entonces si todos los dígitos son iguales, aquí nos va a dar uno. Si alguno de ellos es diferente, la multiplicación se va a cero y nos daría cero. Entonces la forma de medir igualdad es por medio de la compuerta EXOR. Y después viene la parte de desigualdad, para indicar si A es mayor o A es menor. Vámonos a la parte de mayor. Para determinar la desigualdad hay que comparar primero el bit más significativo. Este de aquí es el bit más significativo de un número de cuatro bits, A3 y B3. Si A3 es igual a uno y B3 es igual a cero, ya sabemos que A es mayor que B porque el bit más significativo es más grande. En este caso, pues ya no me importa cuánto valgan A2, A1 y A0, B2, B1 y B0, porque el bit más significativo fue más grande, entonces A es mayor que B. En el caso contrario, si A3 es igual a cero y B3 es igual a uno, entonces ya sabemos que A es menor que B. Ya no me importa cuánto valen A2, A1, A0, B2, B1 y B0, porque directamente en el bit más significativo ya tengo la respuesta. El problema está cuando el bit más significativo es igual. ¿Qué pasa cuando A3 es igual a B3? Entonces hay que examinar los siguientes bits. Hay que ver si A2 y B2 qué relación tienen, A1 y B1 qué relación tienen para determinar si es mayor. Entonces hay una relación por aquí de prioridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy análogo al sumador de un bit, vamos a hacer un comparador A mayor que B de un solo bit. Tenemos las entradas más significativas, A1 y B1. Tenemos la relación de las entradas anteriores, A0 y B0. Y tengo la salida si A es mayor que B. Automáticamente si el bit más significativo es mayor, pues ya sabemos cuál es mayor o cuál es menor. Pero cuando son iguales, entonces necesitamos recurrir al siguiente bit en orden de prioridad. Entonces, por ejemplo aquí, A1 y B1 son iguales y A0 mayor que B0 nos dice que no, A0 no es mayor que B0. Si A0 no es mayor que B0, entonces A mayor que B es falso. Aquí nuevamente los bits son iguales, pero A0 sí es mayor que B0, entonces si A0 es mayor que B0, pues A es mayor que B. De aquí directamente puedo saber que B es más grande, entonces si B es más grande, A mayor que B es falso. Aquí también B es más grande, ya no me importa lo que pasa después, A mayor que B es falso. En estos dos, A es mayor que B, entonces es verdadero. Aquí son iguales, entonces si son iguales me tengo que ir al desempate. El desempate me dice que A no es mayor que B, entonces es falso. Y aquí el desempate me dice que A sí es mayor que B, entonces me da igual. Y este sería el comparador de un B, que tiene como entradas AI y BI, A mayor que B como entrada, y nos da la salida si A es mayor que B. Y estas se pueden encadenar a los niveles superiores. ¿Dudas con esto? Y bueno, esta sería la función que hacen por ahí tabla de... De verdad, ¿no? No puedo tocar, no. Entonces si queremos generar varios bits, pues interconectamos varios elementos de este tipo, A mayor que B. Como entrada y salida, como entrada y salida, como entrada y salida. Y tendríamos un comparador de 4 bits. Entonces, el comparador siempre va a tener solamente tres salidas, A mayor, A menor y A iguala, sin importar la cantidad de bits que tenga. En este caso, como es... Este de aquí no más es mayor, no nos da una sola salida. Entonces si A es mayor que B, ola. Y por último, si ya determinamos la igualdad con XOR. Ya determinamos si A es mayor que B con ese circuito. Pues la única opción que queda es A menor que B. Entonces, lo puedo determinar como... Tomando A mayor que B y A iguala y B como entradas. Entonces, no es mayor y no es igual, entonces tiene que ser menor. Aquí son iguales, entonces no puede ser menor. Aquí son mayores, entonces no puede ser menor. Y este de aquí es inválida, no puede ser mayor e igual al mismo tiempo. Entonces se le pone X y tendríamos este pequeño circuito que podemos resolver con esta ecuación de aquí. Entonces ya todo conectado, pues quedaría de esta manera. Aquí tendríamos el mayor, la igualdad y el menor. Nuestras tres salidas en función de las partes de entrada. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda. Ok. Vamos a ver unas herramientas en Multisim antes de continuar. Que nos permiten generar los circuitos más rápidamente. Entonces, si me voy aquí a Multisim, vamos a crear uno nuevo. Ok. Ok. Entonces, quiero ver dos herramientas. La primera de ellas es cómo puedo crear un circuito de una forma más automática. Ahora, correspondería a la unidad pasada, pero... Entonces, yo aquí tengo la tabla de verdad. Tengo tres entradas. Entonces, me voy a una herramienta de multisim. Que está en la parte de la derecha. Que se llama Logic Converter. Y la voy a abrir. Aquí me permite escoger y habilitar entradas. Entonces, quiero tres entradas. Me queda automáticamente la lista de combinaciones. Y me pregunta cuánto vale. Entonces, aquí sería 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Aquí no me salen X, pero también podemos poner X. Pero bueno, en este caso no me salen. Y me permite hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, este de aquí me dice de tabla verdad a expresión. Entonces, si yo le plano este de aquí, me da automáticamente la expresión. En función de A, B y C. También me la simplifica automáticamente. Y si yo ya tengo la expresión, entonces me puede calcular las compuertas. Entonces, yo le doy aquí de expresión a compuertas. Y automáticamente me va a crear el circuito. Entonces, esto nos permite hacer diseños rápidamente. Soporta 8 variables. Pues nada de especial. Me hace la reducción. Soporta 0, 1 y X. Y está bastante bien. También lo que podemos hacer es conectar estas entradas y esta salida al conversor lógico. Y me permite a partir de un circuito calcular su tabla de verdad y su expresión. También se puede hacer. Pero bueno, en este caso aquí está. Y este sería el circuito. O al menos una representación del circuito. No sé si corresponde con este más o menos. Lo represente un poco diferente. Pero bueno, esta es la expresión estándar. Listo. Ok. Entonces, esto me permite hacer prototipos rápidos. Y la otra herramienta que podemos utilizar son estos conectores. Que se llaman un page connector. Que es como una especie de conexión inalámbrica. Este. Que nos sirve para tener el circuito más ordenado. Se parecerían a estos de aquí arriba. Entonces, si yo le doy un place. Vamos a poner una entrada digital. Y le voy a poner unos coquitos. Y si le voy aquí en colocar place. Connectors. On page connector. De aquí. Y le voy a poner, no sé. Segundo. Con el lado, ¿no? Ok. Ahí está. Este lo puedo rotar. Control R. Y lo voy a conectar en este punto. Lo voy a cambiar de color. Vamos a ponerlo azul. Ahí está. Y luego yo genero una copia. Multisimus le cambia el nombre. Entonces, necesito darle doble clic. Y ponerle que se llame igualito. Si tienen el mismo nombre. Se crea una conexión inalámbrica. Si se fijan, incluso ya se cambió el color. Indicando que es el mismo punto. Y en el momento en que yo le doy simular, lo que hace este, lo hace este otro también. Entonces, eso me permite generar una especie de conexiones inalámbricas, meramente lógicas, que nos sirven para que nuestro circuito quede más operado. ¿Alguna duda con esto? Y el comparador, bueno, desde el punto de vista lógico, pues este sería una forma de representarlo. Pero como tal, pues ya existe. Este es el 7485. Es un comparador de magnitud de 4 bits. Y tiene también, este, unas que se llaman entradas en cascada. Entonces, ya nos permiten interconectar varios comparadores. Si no los vamos a utilizar, entonces en el primer comparador o en el menos significativo, hay que conectar la igualdad a 5 bits, mayor y menor a tierra. Y por ejemplo, aquí viene la forma de interconectar 2 para generar un comparador de 8 bits. Las simulaciones las tienen en plataforma. Aquí está la de 4 bits, aquí está la de 8 bits. Vamos a ver la de 4 bits. Entonces sería este comparador. Y lo que hace es comparar a con B. Por ejemplo, aquí A es menor que B, 1 es menor que 5, entonces se enciende este. 5 es igual a 5, entonces se enciende esta. 5 es mayor que 1, entonces se enciende esta salida. Aquí estas son las inicializaciones, entonces la igualdad está a voltaje, mayor y menor está a la tierra. ¿Dudas con algo? Ok. Y los decodificadores, pues son circuitos que entran a binario y sale cualquier otro código. El subfunción es detectar la presencia de una determinada combinación de bits. Por ejemplo, determinar si aparece 1001 en las entradas de un circuito digital y a partir de ahí escoger. Que hacemos con la salida. Y cuando deseamos determinar una combinación específica, pues hacemos lo que hacemos en las tablas de verdad. Si va 1, lo ponemos directo a una A. Si es 0, lo ponemos negado. Si es 0, lo ponemos negado. Si es 1, lo ponemos directo. Y esto de aquí me detecta la combinación. Cuando aparece esta combinación, esto se enciende. En cualquier otro lugar, esto se apaga. Y uno de los decodificadores más comunes es el decodificador de 4 bits. Entra a binario, salen 16 posiciones. Entonces lo que va a hacer es que pone un 0 en la combinación de entrada en el número de entrada escogida. Escogida, ¿no? Entonces. Si lo simulamos. Entonces el número 0 se enciende el 0. El 1 se enciende el 1. El 3 se encendería el 3. 7 se enciende el 7. Y el último se enciende el último. El número 0 es el 74-154. Tiene 4 entradas, 16 salidas. Y tiene unas cosas que se llaman entradas de habilitación. Que ya no lo hemos mencionado brevemente, anteriormente. Las entradas de habilitación lo único que hacen es que permiten que el circuito opere normalmente. Entonces como estas tienen una bolita, la bolita significa inversión. Inversión. Entonces quiere decir que se habilitan en 0. Entonces para que el circuito funcione tiene que estar habilitado. Entonces aquí tienen 0-0, el circuito está habilitado y funciona normalmente. Si yo deshabilito alguna de estas, entonces el circuito ya no reacciona. Por más cambios que yo hagan las entradas, el circuito no funciona. Entonces eso es lo que hacen las entradas de habilitación. Cuando yo lo vuelvo a habilitar, el circuito vuelve a operar normalmente. Y bueno, esta es la simulación que acabamos de ver. Y bueno, aquí viene como generar uno de 32 bits. Una aplicación típica, pues es el polling, me llaman. Es la encuesta de periféricos. Entonces yo tengo un procesador, tengo mi decodificador. El procesador me manda la dirección de un periférico con el que quiere hablar. Entonces periférico 3, ¿no? Entonces aquí manda un 3. Este de aquí habilita únicamente una de las señales de salida. Habilitaría el 3. Entonces habilita esta línea. Habilitaría el modem. Entonces el modem es capaz de utilizar el bus. Todos los demás están deshabilitados. Entonces hay un único bus de comunicaciones. Entonces el modem habla ahí. Una vez que acaba el intercambio de información, cambiamos de puerto. Damos el puerto 1, por ejemplo. Entonces en ese momento empezaría a hablar con el teclado. Y así nos vamos. Entonces es una de las aplicaciones típicas. Otro de los que existen por ahí es el 7442, que es de BCD a decimal, de binario a decimal, que es únicamente 10 salidas. Y otra de las aplicaciones típicas es el que ya habíamos hecho nosotros, de binario a 7 segmentos. Ya existe como chip. Entonces todas las compuertas que habíamos calculado, pues ya alguien las calculó anteriormente. Y tiene dos versiones, el 7447 y el 7448, que son las que nos hacían que prendieran mal la vez pasada. Entonces hubiéramos utilizado el otro chip, pues hubiéramos prendido bien. Entonces el 7448 es para cátodo común, que es cuando el común va a tierra. Y el 7447 es de ánodo común, cuando el display, el positivo va a, o el común va a voltar. Y este nos permite desplegar los números del 0 al 9. Después del 9, pues ya no se muestra bien, ¿no? Entonces aquí está, las simulaciones están en la plataforma. Entonces el 5 se puesta en 5, el 7 se pone en 7, pero si pongo un número más allá del 9, por ejemplo la F, no se ve nada. La B, se ve aquí un número raro. El 9 se puede alcanzar a salir. Entonces del 0 al 9 no hay problema, pero arriba del 9, pues ya no funciona, ¿no? Nada más es del 0 al 9. Y el codificador hace lo contrario. Tenemos una entrada por código y nos sale el número binario específico. Entonces es un circuito lógico combinacional que realiza la función inversa del codificador. Entonces tenemos, por ejemplo, el codificador decimal a binario. Entonces introducimos un número decimal del 0 al 9 y va a salir binario. Entonces introduzco el 0, saldría el 0, se activo la entrada 1, se forma el 1 binario, se activo la entrada 2, se forma el 2 binario, etc. Y la forma de hacer esto es que van a entrar a una OR todas las entradas que provoquen un 1. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a la A0, en la A0 los 1 se provocan en estas posiciones. Entonces aquí en la A0 lo que voy a hacer es que voy a conectar la 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. Son las que me generan los 1. En otra, por ejemplo, en la A3, únicamente se generan con el 8 y el 9. Entonces en A3 únicamente conecto el 8 y el 9. Y de esa manera genero mi codificador. Y bueno, como siempre, pues ya hay un circuito que lo hace. En este caso es el 74-147 que se llama codificador de prioridad. Y sería este número. Entonces, si lo vamos a ver por acá, el 74-147, codificador de prioridad. Entonces aquí se activan en 0. Entonces activamos aquí la 0, muestra un 1. Si activamos la 1, muestra un 2, etcétera, etcétera, dependiendo de cuál activemos. Si activamos la 3, muestra un 3. Y si activamos varias, ¿cuál es el número que muestra? Aquí tengo activadas la 3, 5 y 8. Se muestra el 8, que es el número más grande. En los cuales se llama codificador de prioridad, el más grande adquiere prioridad. Mientras más grande sea el número, se va a mostrar de forma prioritaria. Tenemos otro que es el 74-148, que es, tiene únicamente 8 líneas de entrada a 3 bits. Y una aplicación química, pues sería este codificador de teclado, ¿no? Este, tenemos un teclado alfanumérico, bueno, en este caso numérico. Lo conectamos a un codificador, entonces cada que planeamos un número aquí, pues podríamos tener el número binario. Ok. Ok, entonces, tarea, hay que hacer un comparador de 5 bits en equipo en el constructor virtual. Ok. Les recomiendo hacerlo primero en multisim, para que vean por ahí qué bits se utilizan. Recuerde que todas las entradas deben estar conectadas. Las entradas hay que representarlas en displays, dos displays por entrada. Entonces, hay que conectar por ahí decodificadores también. Ok. Tienen que estar ordenadas. El más significativo a la izquierda, el menos significativo a la derecha. Y usar LEDs para la salida mayor, igual y menor. Recuerde conectar todas las entradas. Y hay que subir el archivo del constructor virtual. Y esta no, esta la vamos a omitir. Entonces, nomás vamos a hacer esta tarea. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, sería el comparador de positiva 40. Ahorita un ratito más lo subo allá. Ahí ya. Ok. Y nuestra última sección son los multiplexores y demultiplexores. Que ya los utilizaron en la tarea. Entonces, ya más o menos saben cómo funciona. El multiplexor nos permite de entre múltiples entradas escoger, por medio de una entrada de selección, una única salida. El demultiplexor de su única entrada nos permite, por medio de unos bits de selección, dirigir esa entrada hacia una de sus múltiples salidas. Entonces, nos permite dirigir información. Vamos a tener entradas de datos, entradas de selección y una única salida. La manera de representarlo sería la siguiente. Ponemos la combinación donde se activa, por ejemplo, esta se activa en 0, 0. Y aquí escogemos el bit de 0. Esta sería la 1, 1. Escogemos el bit. Esta sería la 0, 1. Escogemos el bit 1. La 1, 0. Escogemos el bit 2. Y la 1, 1. Escogemos el bit 3. Y este sería el circuito y la forma general de representar el multiplexor. Si tuviéramos más combinaciones, pues aquí tendríamos S2, S1 y S0. La combinación que escoge y el bit que queremos escoger. Y uno de los multiplexores más conocidos es el 7457. Que tiene pegados 4 multiplexores de 2 entradas. Entonces tiene un multiplexor, otro multiplexor, otro multiplexor, otro multiplexor. Que lo que va a hacer es que podamos tener un multiplexor que escoge de entre dos números de 4 bits y lo pone a la salida. Tiene una única entrada de selección de datos. Si vale 0, escoge A, por eso que está el negado. Y si vale 1, escoge B. Para representar hacia la salida, entonces tiene un número de 4 bits. Y aparte tiene un bit enable, entonces tiene que estar activado. Si nos vamos a la simulación, 7457. Sería esta de aquí. Entonces yo tengo dos entradas, A y B. Están conectadas, A y B. Este es el menos significativo. Siempre hay que checar cuál es el menos significativo. Entonces tendremos el 1 y el 6. Está seleccionado el 6 porque este de aquí está en 1. A está negado, entonces quiere decir que A se escoge en 0, B se escoge en 1. Entonces si pongo aquí 0, pues ahora pasa el 1. Si pongo 1, ahora pasa el 6. Entonces me permite escoger de entre dos entradas. Está seleccionada esta, pues los cambios en esta no importan. Está seleccionada esta, los cambios en esta otra no importan. Pero si aquí hay un cambio, pues aquí sí me va a aparecer. Y aparte tengo mi entrada de habilitación. Tiene una bolita negada, entonces quiere decir que se habilite en 0. Entonces se deshabilita en 1. Si yo lo deshabilito, entonces cualquier cambio, en cualquiera de las dos, pues no importa. Hasta que yo vuelva a habilitar el sistema, entonces ahora sí se refleja el cambio. Entonces se me permite escoger entre dos números de 4 bits. Si utilizará otro, pues puedes escoger entre dos números de 8 bits. Y tenemos este otro también, que son 8 entradas de un solo bit, que es el 74-151. Y esto también se puede utilizar para generar funciones lógicas. Como me permite escoger la entrada, pues yo le puedo poner la salida que quiero en cada una de sus entradas. Me permite generar tablas de verdad rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí la combinación 0 me da 0, entonces aquí le pongo tierra. La combinación 0-01 me da 1, entonces la pongo a voltaje. Esta tierra, voltaje, tierra, voltaje, voltaje, tierra. Y entonces al momento de empezar aquí a mover las variables de entrada, lo que me va a arrojar a la salida es lo que yo tenga en esta entrada. Y esta entrada ya está fija. Con lo que yo tengo aquí, entonces me permite generar automáticamente la función lógica. Aquí ya no necesito ni calcular comportas ni nada. Con este chip directamente puedo generar las funciones. Para eso me sirve también múltiples. Y los de multiplexores, pues lo que vemos es que hacen la función contraria. Entonces, la línea de selección activa es únicamente una compuerta a la vez. Uno de ellos es 7454. Entonces tengo una entrada que se puede dirigir a alguna de sus múltiples 16 salidas. Es un solo bit. La simulación es esta que tenemos aquí. Realmente los de multiplexores, pues no se usan tanto, pero bueno, si llegan a salir en algún diseño, pues ahí está la conexión. Ok. Y aquí tenemos un circuito que nos sirve para determinar el mayor de dos números. Ya lo habíamos visto en Logisim. Entonces, esta es la versión de Multisim. Si se fijan, pues bueno, se requieren más conexiones. Tenemos nuestro comparador. El comparador nos permite escoger cuál entrada representamos. Y la entrada se direcciona por medio del multiplexores. Conectamos A y B. Utilizamos la señal de selección con el comparador. Lo dejamos siempre habilitado. Entonces aquí nos mostraría siempre el número mayor. Si es 5 y 9, pues nos mostraría siempre el mayor, que en este caso es 9. Y tendríamos una última tarea, que es una tarea de operaciones. Simular el Multisim, un circuito que posee dos entradas de 6 bits. Represente las con desplazos extradecimales. Y posee una entrada de selección de operación. Posee una sola salida que depende de la operación. Entonces, si la operación o los bits de operación son 0, 0, 0, la salida es A más B. Si la operación es 0, 0, 1, la salida es A menos B. Si los bits de operación valen 0, 1, 0, la salida es A negada. Si la operación es 0, 1, 1, la salida es el complemento a 2 de A. Y si la operación es 1, 0, 0, la salida es la comparación de A con B. Utilizando los últimos tres bits, nada más. Entonces sería A mayor, A igual y A menor. No sé si haya dudas con esto. ¿A qué nos referimos? ¿Dudas, dudas? Entonces, ¿la última es hacer cualquiera de los tres? No, tiene que hacer esto. Salida. ¿Esta? Ajá. Depende de cuánto valga A y B. Si A es mayor que B, pues prendería el D3, ¿no? Ok, pero esa salida depende de la comparación, entonces nada más. Ah, sí. Ok. ¿Dudas con lo que hay que hacer? Amén. No. No. Gracias.